Música Señoras y señoritas, la taberna noche de verano se enorgullece presentar a la banda que inventó el God Power, que en toda tu arrugada gloria, arrugada tu madre. Una sola noche, una sola canción, y eso porque la verdad el aire ya no nos da para otras, con ustedes, con Ailocinamón. Música Supergrupe van a deslumbrarme, pero soy feliz, no hay tristeza en mí, pues sé que tú estás ahí. Música 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 Era todo para mí Platicábamos de todo Y también nos peleábamos de todo Yo le enseñé esta isla Pero no fue lo único que le enseñaste así ¿Qué sabes, Sofí? No, nada No te había mencionado Siempre dices que tu mamá se la pasaba hablando de sus amigos ¿Qué sabes, Sofí? ¿A qué venimos? Quebrarme mi ansiedad Dame, dame, dame un nombre esta noche Alguien quiere salir de tu vida Dame, dame, dame un nombre esta noche He venido y quiero vivir de tu vida Nunca me he imaginado una corona y gente ¿Tú tienes hijos, Harry? No, mi otra mitad no ¿No te gustan los niños? Sí, no, lo que pasa es que Me hubiera encantado tener una niña Me hubiera consentido muchísimo Qué suerte, ¿Una? Oye, ¿y tu papá? No sé ¿Cómo? Es que no sé quién es mi papá Un mal hombre de verdad Que te haces mi ansiedad Sofí, cuéntame ¿Cómo le hizo tu mamá para hacerse de este lugar? Cuando yo la conocía, pero sí cantaba en un par de latinas Era el vacinero Mi mamá cuidaba de la señora cuando ella era chiquita Se llamaba social ¿Mi tía abuela? ¿Tú crees? Sí Ah, yo creo que sí Pero se supone que ella le había dejado el dinero solamente a gente de la familia Sofí, ¿cuántos años tienes? Veinte Dame, 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 dame un nombre esta noche Alguien sale de mi vida Dame, dame, dame un nombre esta noche Quédale en mi cielo y de mi vida ¡Miria! Necesitaba asimilarlo, respirar tranquilo ¿Por qué tu tía abuela le dio ese dinero a mi mamá? No sé Así sabes ¿Qué te ha dicho tu mamá? Nunca hablo del pasado No entiende por qué necesito saberlo Bueno, pregúntale a ella, ¿sí? Mira, ella no tiene nada que ver en esto, ¿sí? Mira, es una pregunta sin respuesta Estoy harto de los secretos Por favor, vi Sofí, no es mi secreto Tienes que hablar con ella ¿Eres mi mamá? Creo que sí ¿Me quieres entregar mañana? Claro Siento que vas a ser una nombia de verdad Si mi papá me entrega Sofí, ya regresó Sky con todo Voy a hablar inmediatamente con mi puta No, ayúdame a morrer, si no está la morada Pero ¿no? ¿se va a poner con vos? No, 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 se va a poner feliz Nos va a dar contentos juntos No, ayúdame a morrer Es que libertad Siente, siente el aire Eletrismo Posibiliza De contarnos solos en la oscuridad Nos vemos hoy en el lugar No hay vuelta atrás 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo te voy a entregar a mí, dona, no me asusta mucho. Ay, Dios mío, ya entendí. Perdóname por sentar esto. Soy tu papá. ¡Ay! Pues ahora me cayó el lente. Por eso me quitaste. ¿Quién es que mi papá te entregui? Pues, no te voy a decepcionar. ¡Mañana yo te entrego! ¡Mañana yo te entregui! 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 Gracias.